El Partenón de Nashville es una réplica a escala real del Partenón de Atena. Se construyó en el año 1897 como parte de la exposición del Centenario de Tennessee. Vamos a conocer un poco del arte aquí en el Partenón de la ciudad de Nashville. Los hispanos on the road. Explorando Nashville. Los hispanos on the road. Hoy en hispanos on the road seguimos explorando la ciudad de Nashville. Lo que vemos de fondo es una réplica tamaño real del Partenón en Atenas. Hoy vamos a conocerlo y vamos a disfrutar del arte y la cultura dentro de este lugar. Acompáñanos. Se construyó para ser la pieza central de la exposición de 1897. Junto con otros edificios también basados en originales y antiguos monumentos. Ya tengo mi guía. Vamos a descubrir este maravilloso lugar y todo el arte que dispone para mis fotos. Acompáñanos. Esta primera versión del edificio estaba construida en escayola, madera y ladrillo. Ya que en principio el edificio iba a ser desmontado una vez terminada la exposición. Sin embargo, la construcción gustó tanto por su realismo que la ciudad de Nashville decidió conservarla. En 1920 el monumento fue demolido y en el lugar que antes ocupaba se construyó una segunda versión, construida con hormigón, mucho más estable y fiel al Partenón original. Las Galerías de Arte del Partenón de Nashville se encuentran en el primer piso y consisten del vestíbulo de la Galería, la Galería Este, la Galería Coan y la Galería Oeste. Esta área fue convertida primeramente en una galería informal durante la renovación que terminó en el año 1931. Ya estamos en el lugar más importante dentro del Partenón en la ciudad de Nashville. Y Liz amablemente nos va a contar un poco. Cuéntame Liz. So, this is Athena. She was the protector goddess of the city of Athens. And that was why the Greeks built the original Parthenon. This Parthenon in Nashville, Tennessee was built in about 1897. Athena was put up in 1990. Um, and she is, she was the protector goddess of the city of Athens. Um, she was the goddess of just war and handicrafts. And she's covered with different myths that are important to the, that were important to the Greeks at the time. Um, she's 41 feet 10 inches and that's real gold on her. Wow. She's holding Nike in her hand. That's, um, the goddess of victory. Okay. And, um... Alright, thank you so much. Oh, okay. The Great Column in the Galería Este contains the infrastructure that sustains the city of Athens. A la estatua de Ateneo. El tesoro se encuentra al extremo oeste del edificio, junto al Nars. Esta fue la sala en la cual se guardaban todos los tesoros obsequiados a Ateneo. Luego de disfrutar una mañana cargada de arte, de conocer un poco más sobre la historia y la cultura del Parthenon, aquí en la ciudad de Nashville, vamos a conocer toda la parte exterior que es realmente fascinante. Acompáñanos aquí en Hispanos on the road. En esta segunda versión participaron numerosos especialistas que estudiaron minuciosamente el Parthenon de la Acrópolis de Atenas y los Mármoles de El Gim, que actualmente se encuentran en el Museo Británico. Hispanos on the road. Explorando Nashville. ¡Gracias por ver el video! Gracias.